Hola, 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 ¿cómo están mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí haciendo un vuelo en la zona de donde yo me voy a instalar ahora nuevamente. Saludo para ese pequeño mi hermano y a José. Esos son amigos de verdad míos. Los quiero ustedes, mi hermano. Vamos a hacer un vuelo por aquí, por esta zona. Creo que es la primera vez que vuelo aquí en esta zona. O sea, este sitio nuevo, en verdad voy a vivir aquí. Aquí veo una persona. Ok, ya me vio. Estaba diciendo algo, no sé qué es lo que dice. Ok. Javi, cuídate, mi hermano. Déjame venir por aquí a ver qué... Ok, oh. Creo que esto es caña. Veo unos plátanos ahí abajo. Veo más. Ok, no más te cojo, espérate. Vamos a seguir. Vamos a ver por aquí. A ver qué hay nuevo. Wow. Esto es uno de los sitios más hermosos que hay por aquí. Esto viene siendo en Mano Guayabo. En verdad me voy a mudar para acá porque esto me ha gustado para acá. Y creo que es un buen sitio hasta ahora. Yo creo que es un buen sitio. Y más o menos... Vamos a ver. Vamos a hacer vuelo aquí ahora. Nuevamente. Bueno, mi gente. Como les sigo diciendo, suscríbanse. Que este canal se va a poner bueno. Voy a hacer mucho vuelo. Espiando. Y haciendo vuelo largo también, de un kilómetro. Prácticamente. Quiero que se suscriban. Dejen su comentario. Y le dan like. Y así yo me motivaré a hacer el nuevo video. Wow. Esto es... Ok. Mira un basurero ahí abajo. Un basurero eso. Creo que sí, que es un basurero. Déjame ver. Sí. Eso es basura acá ahí abajo. Creo que es basura. Se llega a ver un poco bien en la cámara. De basura, sí. Bueno, mi gente. Como les seguía diciendo. Motívenme. Motívenme, mi gente. Motívenme. Y... Se van a... Llevar una pequeña sorpresa. Porque yo prácticamente... Subiré video prácticamente... Hasta dos y tres veces a la semana. De vuelo largo, vuelo corto. Y ya usted sabe, mi gente. Wow. Mira qué bonita estructura ahí ese edificio. Wow. Qué hermoso. Se de verdad, verdad. Está chulo eso. Veo una mate mango ahí florecida. Casi estamos en tiempo de mango, mi gente. Vamos a ver que es lo que dice este edificio aquí arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Veo una piscina. Oh, veo una piscina. Sí, una piscina. Pero parece que está vacía hasta ahora. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Hay mucho... como vibraciones en la cámara del drone pero eso es normal porque el drone el otro día se me cayó y tengo que chequear en la cámara a ver que es lo que pasa, ok, está vacía si, está vacía a ver una gente allá, déjame ver ok, están como mecaniqueando un motor ahí pues si mi gente, como les seguía diciendo, el drone se me cayó, no he tenido tiempo de chequear en la cámara porque estoy en trámite de ver si si vivo por aquí, por este lado no he tenido el tiempo tengo que hacer un chequeo a la cámara a ver ok, oh, mira, me está mirando miró para arriba está mirando, dile adiós a la cámara a mi hijo wow, esto es hermoso por aquí bueno mi gente, como ustedes pueden apreciar, la cámara está un poco distorsionada eso también es la la antena que hay por aquí de 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 que le afectan un poco también a la señal del drone pero la vibración de ahorita eso es un de una o sea, una pequeña sencillez que tiene la cámara pero yo eso lo resolveré cuando ya está instalado nuevamente Esto es un vuelo corto mi gente Como les dije ahorita Suscríbanse Verán muchas cosas buenas en este canal Y ahora en adelante Y Cada video que yo suba A ustedes les va a llegar La notificación No olviden dejar su comentario mi gente Suscríbanse Ya ustedes saben mi gente